Esta, esta es la caldera del tiempo. Es de aquí de donde nace, de donde emana el futuro. Y hoy, 124 soles después, el ciclo ha concluido y la espera ha terminado. Sí, y aquí estamos de nuevo. Porque mis tierras y mis playas reclaman a una nueva generación de campeones. Una nueva legión de aventureros deseosos de descubrir de nueva cuenta los límites del potencial humano. La ventana está a punto de abrirse. Y una vez que la crucemos, jamás volveremos a ser los mismos. Atletas del Exotlón, el tiempo ha llegado. Esta es la señal que estaban esperando. ¡Reúnanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya listo! ¡Vamos! 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 ¡Azul! 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 en el nombre de Conquistadores. Atletas del Hexatlón, la expedición está completa. Once rojos y once azules. Sí, y un universo paralelo que nos está esperando. Porque ahí hay un mundo, el mundo del Hexatlón, mi mundo. Y estamos a punto de sumergirnos en él. Así es que vamos juntos a vivir la aventura de nuestras vidas. Porque esto es Cooled, Victorious, Potentia. Sí, vamos juntos a descubrir el poder de la victoria. Porque el futuro, el futuro inicia aquí. El futuro inicia ahora. Atletas del Hexatlón. La aventura. Sí, la aventura es probablemente la única manera en que podemos robarle tiempo a la muerte. Porque la aventura nos cambia, nos descubre, nos transforma. Porque el Hexatlón me ha enseñado que la aventura es la madre de la reinvención. Y esta noche, guardianes y conquistadores, iniciamos juntos una travesía que nos hará sentirnos vivos. Que nos permitirá crecer y valorar. Y cuando nos vayamos, cada uno a su tiempo, ya no seremos los mismos. Habremos cambiado para siempre. Así que aquí vamos. Que Dios nos acompañe hasta la cumbre. Sí, día uno, semana uno. Esto es Refugium Submarinus. Bienvenidos a SOS. Al Escapenautilus. ¡Gracias! 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 Atletas, guardianes, conquistadores, México quiere conocerlos, México quiere escucharlos. Maki, te saludo. Finalista de la primera temporada, de aquella primera temporada que marcó también a México. ¿Con qué emoción, con qué misión llegas ahora a esta quinta temporada del Hexatlón? Rosy, que muy contenta de estar aquí otra vez contigo. Parece que estuve en un Hexatlón totalmente diferente y esto evolucionó demasiado en este tiempo que pasó. Muy contenta de estar en este equipo con gente que son las nuevas generaciones de deportistas. Y bueno, espero poderles compartir un poco de mi experiencia que viví en este primer Hexatlón tan entrañable. Son combinaciones un poquito complicadas porque, pues, no sé, yo estoy entre el tema de ya ser más madura, pero ellos me jalan a la inmadurez. Yo quiero ser una señora, pero ellos me jalan a hacer tonterías. Entonces, como que, bueno, estamos acá en un Hexatlón totalmente diferente. Me tengo que ir adaptando y vamos a ver cómo lo hago. Maki, gracias, te deseo lo mejor. Gracias. 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 Y en el equipo de guardianes, saludo a olímpico mexicano, destacadísimo clavadista de nuestro país y medallista en campeonato del mundo. Él es Yair Ocampo. Yair, bienvenido. De nueva cuenta, estas tierras y estas playas. Fuiste parte de la segunda generación de la segunda temporada. Tuviste que salir tempranamente por lesión. Y me da mucho gusto verte aquí porque sé que tenías muchas ganas de intentarlo de nuevo. ¿Cómo estás? Y ahí está México para que le expreses todo lo que sientes de estar de nueva cuenta aquí. Primero que nada, estoy muy emocionado de regresar. Jamás me quise ir de aquí, tú lo sabes. Yo no sabía el día en que me iba a ir de aquí. Y regreso a continuar la historia que estaba haciendo, a vivir plenamente todos los días, como si fuera una vida de 24 horas. Tengo todo lo necesario ahorita, que es aire en mis pulmones y un cuerpo completo para disfrutar estos circuitos. Y agradecido también con la gente que a pesar de que ya pasaron tres años, la gente me siguió escribiendo, me siguió pidiendo. Y pues eso es lo más importante para mí, más que las medallas y los triunfos que vaya inspirando a niños y a personas que me estén motivando todos los días con sus mensajes. Eso para mí es una gran medalla. Entonces, aquí estoy. Y yo creo que en esas cuatro o cinco semanas que estuviste ayer, dejaste una gratísima impresión. Te vimos volar en los circuitos, vimos tu potencial, tu talento. Y en verdad, me da muchísimo gusto que estés de nueva cuenta aquí. Te deseo lo mejor, Jair. Gracias, Olímpico Mexicano. Gracias. ¡Guardianes, conquistadores! Hoy aquí en este circuito se van a enfrentar por la posición estratégica en estas tierras y en estas playas. Es el lugar que les permitirá tener alimentación, descanso y sobre todo comodidades. Es, sin duda, la ventaja competitiva más importante que tiene el Hexatlón. Así es que, atletas, hoy compiten porque esto es Hexatlón, Jomus, Proelio. Esta es la batalla por la fortaleza. Equipo rojo, equipo azul. Esto es competencia a 10 puntos. Se enfrentan al circuito del submarino, una pista anfibia. Así es la fuga del submarino del Hexatlón. Atención, hoy se enfrentan al escape en Autilius, la fuga del submarino. Salen, descienden lanzados, lanzadas por el periscopio. Entran, se sumergen en el agua. Una vez que salgan, bajan, le dan vuelta a esa manivela. Toman después la escalerilla y el timón. Posteriormente, la cortina de agua. Y luego llegan, colocan el volante. Empiezan a girar. Y una vez que lo consigan y que se complete la maniobra, van para abajo, entran a la estrella giratoria. Tiran de la estrella circular hasta que caiga la bandera. Posteriormente, bajan las palancas. La palanca activa el salvavidas. Lo eluden y toman vuelo para lanzarse por la resbaladilla. Al carril de nado, tramo acuático. Una vez que salgan del agua, hay una rampa. Encaran la rampa de subida. Destapan la escotilla, destapan la compuerta. Salen del submarino y llegan a zona de lanzamientos. Es un clásico del Hexatron, tiro de poder. Sí, bolsa de arena contra cubos. Nueve cubos esperando al final sobre la mesa. Tienen que limpiar la mesa para quedarse con el punto. Es así como hoy se disputan la primera batalla por la fortaleza de la temporada. Los duelos están listos. Fortaleza de por medio, 10 puntos en disputa. Apenas terminemos aquí, nos movilizamos porque viviremos la primera batalla por la supervivencia de esta primera semana. Sí, México, aquí están tus nuevos atletas. Una nueva generación que viene a desafiar estas tierras y estas playas. Acompáñanos, tenemos una gran historia por delante. La aventura comienza aquí, comienza ahora. Guardianes, conquistadores, hagámoslo juntos. Tres, dos, uno. ¡Que inicia el Hexatron! La quinta temporada del Hexatron está en marcha. Jair contra la Bestia, guardianes contra conquistadores. Están preparados. Tres, dos, uno. Y aquí vienen, entrando a la primera pileta. A tratar de escapar del submarino es la fuga del Nautilus. Después, manivela para levantar la escalera. Ya con ventaja para la Bestia. Aquí está, una leyenda del Hexatlón. Tome el volante. A colocarlo pasando por los chorros de agua. Y ahora la Bestia llega a colocar la manivela. Y a girar, a levantar, a abrir la escotilla. Jair está recuperando terreno. Están descifrando el circuito. Aquí están, pasando por la cortina de humo. Y van para abajo. Va a venir la zona de deslizamiento. Y luego, el tramo de nado. Pero atención. ¿Quién termina primero la maniobra? Porque están tratando de escapar de este acorazado submarino. Jair Ocampo aprovecha el clavadista mexicano. Sus condiciones como nadador. La Bestia inteligentemente se agarra del carril de las boyas. Pasando por el túnel. Sí, México. La temporada ha comenzado. Y aquí están, cero a cero. Marcador. Van a lanzar contra Cubos. Un clásico del Hexatlón. Bolsa de arena contra Cubos. Ya tiene cuatro abajo la Bestia. Falla. Lanza. Impacta, pero no derriba. Jair Ocampo. Se está poniendo el corriente. Le quedan cuatro, cinco a Jair Ocampo. La Bestia derribo doble. Le quedaron en horizontal. Aquí viene el hombre que fue la figura en la tercera y en la cuarta temporada del Hexatlón. Atención que Jair se está emparejando. Va por dos. ¿Quién lo saca? La Bestia. Jair. La Bestia. Lanza. Falla. Jair. No alcanza a caer. ¿Quién regresa a la línea? ¿Quién tira? Lo sacó Jair Ocampo. Uno a cero para Guardianes. Adelante el equipo rojo. Están un poco reclamados a la pista. Sí. De las escaleras pueden dejarse caer bastante. Está colchonado abajo, ¿no? Pero con cuidado. Está colchonado. Una, dos, tres. ¡Eh! ¡Uniones! ¡Uh! Uno por cero están ganando Guardianes, pero esto apenas comienza. En lo alto, listas tomadas del Periscopio. Aparecen Stephanie por el equipo rojo, Jimena Dugán por el equipo azul. ¿Preparadas? Tres, tres, dos, uno. Gracias por acompañarnos, México, porque juntos estamos comenzando una nueva temporada del Hexatlón. Estoy en busca de una nueva generación de campeones. Y aquí, dos de las recién llegadas. Por los rojos, Stephanie, 26 años de edad de la Ciudad de México. Jugadora de Tocho Bandera de Flag Football, fútbol americano. Y del otro lado, Jimena Dugán, baterista, música de profesión, pero también se ha entrenado en el parkour con el equipo de los Hombres Mono. A girar el volante, a girar, a tratar de abrir esa compuerta. Se abre la escotilla. Dugán entra primero. Problemas para Stephanie. Problemas del lado rojo. No podía embonar el volante. Y ahí quedó. Ahora, Jimena Dugán, tirando la cuerda, llevando estrella. Hasta el fondo, hasta que caiga la bandera. Y cayó la señal. Y ahora Jimena, a tratar de completar la maniobra. Tira del salvavidas. Y ahora viene el clavado. Uno por cero está ganando el equipo rojo. Tramo de nado. Cabeza afuera para Jimena. Stephanie está recuperando, pero se fue Chueca. Al momento de caer. Están conociendo este circuito. Una pista nueva es la fugue, es el escape del submarino. Última compuerta. Levanta. Hace el esfuerzo. Jimena Dugán y va para afuera. Va a tener al menos uno, tal vez dos tiros de ventaja. Stephanie. Insisto, jugadora de fútbol americano para mujeres. El famoso Tocho Bandera lanza. Dugán se va por un lado. Desperdicia el primero. Ya fueron dos para abajo del lado rojo. Vuelve a caer y aprovecha bien Stephanie. Dugán. Impacta abajo. Es bolsa arena contra cubos de pega a la mesa. Stephanie. Suelta. En el mero centro va por cuatro el lado de Guardianes. Cinco. Le quedan pendientes a Jimena Dugán y a los conquistadores. Sí, el equipo rojo. Guardianes. El equipo más dominante en la historia del Exato. Y va por uno Stephanie. Se está recuperando. Lanza. Impacta a la mesa. Dugán va por tres. Todavía Stephanie. Y lo saca, lo gana y se lo lleva. Dos a cero. Guardianes. Buenas. La regaste, la regaste. La regaste. Pero bueno, te recuperaste. Y pues sí. Al revés la llave. Al revés la llave. Pero fuera de eso, está bien. A nosotros no nos pusieron porque... ¿Cuál? En la alberca. Pero sí está pesada la andabada. No, ella sí se agarró. Yo sí agarré. Pero después al final me agarraste. O sea, te aventaste. No, ella se aventó y agarró. Y luego directo me fui a la orilla agarrada. Agarrada y agarrada. Una y una. Sí, una y una. Estamos resbaloso. Sí tienen que tener cuidado porque... Bueno, no sé si son mis tenis, pero está resbalizosísimo ahí. Entonces tienes que correr como con... Cuidado. Con cuidado. Porque te resbalas y pierdes tiempo ahí. Sí tienes que respirar muy bien porque la venta llega súper agitada acá. Dos por cero está ganando el equipo de guardianes listos para tomar la salida. Alan por el equipo rojo. Jonathan por los azules. Tres, dos, uno. Y hay que ver a Alan Mendoza del equipo de guardianes. Futbolista profesional. Dos veces ganador en el circuito de ascenso. Con Necaxa, con Dorados. Jugó en primera división para los Pumas. Y ha venido a ponerse a prueba a las tierras y a las playas del Exatlón. Sí, México. Lo que tanto esperaste. 124 días después. Aquí estamos contigo. Para iniciar de nuevo esta travesía que tarde o temprano nos va a llevar hasta la cumbre. Sale con ventaja Alan del equipo rojo. Problemas para Jonathan. Se ha quedado ahí en la zona del volante. Apenas lo va a colocar para empezar a girar, a levantar la escotilla. Alan. El futbolista profesional tirando de la cuerda. Transportándose. El estrella. Tumba la bandera. Y ahora hay que jalar la palanca para que caiga el salvavidas. Del otro lado el hombre del equipo azul. El hombre de conquistadores es Jonathan. Titubea el momento de bajarse de la estrella giratoria. Tira la palanca. Cayó el salvavidas. Jonathan tiene 25 años. Rebota feo ahí en el trampolín. La bestia. La bestia ahí dándole indicaciones que se agarre, que se ayude del carril de las boyas. Y Alan va a tener al menos dos, tal vez tres tiros de ventaja. Jonathan es jugador de tenis de mesa. Estuvo internado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ahí donde se forja a los grandes campeones de México. Como jugador de tenis de mesa, de ping pong. Y ahora va por seis del otro lado Alan. Necesita un derribo importante. Jonathan para ponerse al corriente. Impacta. Empuja, pero no derriba. Pero eso va a colapsar en cualquier momento Alan. Alan va por uno. Tirando sabroso, tirando con coraje. Metiendo toda la potencia de brazo. Tiene ventaja. Tumba dos del otro lado. Alan falla. Ya se emparejo esto. Va por uno Jonathan. Y Jonathan puede acabarlo. Jonathan lo acaba. Recupera. Y Jonathan, el del Estado de México, entrega el primer punto para conquistadores. Tumba dos a uno marcadores de batalla por la fortaleza. Compiten Dulce contra Tania. Preparadas. Tres, dos, uno. La de guardianes. Dulce. Es jugadora de fronton mexicana. Jugadora internacional por México. Ha sido subcampeona en la Copa del Mundo de fronton. En la especialidad de paleta de goma también ha destacado en trinquete. Los frontonistas mexicanos son de lo mejor que hay en el planeta. Del otro lado, Tania. La de conquistadores, la de azul. Es atleta dedicada a la velocidad de Guadalajara, Jalisco. Sale primero Dulce. Me encanta el Exatron. Cómo pone a prueba. Atletas de deportes totalmente distintos. Abra la escotilla. Atención, va para abajo Dulce. La de rojo. Está ganando dos por uno el equipo de guardianes. El equipo más dominante en la historia del Exatron. El equipo rojo. Está tratando de defender lo que ha ganado a lo largo de la historia. Del otro lado, el equipo azul. Los rebeldes, los inconformes. Son los que tratan de cambiar el orden establecido. Problemas para Tania. Olvidó tirar de la cuerda. Están apenas aprendiéndose el circuito. Pero cada detalle cuenta. Buen trabajo de Dulce. Trae estupenda explosividad. La jugadora de fronton se va a tomar ahí. Del carril de la cuerda de las boyas. Para ganar velocidad. El apoyo desde la banda. Del medallista mundial en clavados. Jairo Campo, que fuera parte de la segunda temporada del Exatron. Tania tratando de recuperar terreno para el equipo azul para conquistadores. Dulce abre la compuerta. Va a salir. Va a tener al menos tres tiros de ventaja. Se queda en esa zona. Le costó trabajo la salida. Pero es muy rápida. Del otro lado, Tania. Dedicada justamente a la velocidad. Ha llegado a competir en campeonatos centroamericanos de atletismo. Suelta, impacta. Dos tiene ya. Dos abajo. Se va desviado el tercer intento del lado rojo. Suelta Tania por arriba. Impacta uno más. Va por seis del lado rojo dulce. Y Tania toma impulso. Suelta el brazo. Es delgadita, es pequeñita, pero muy rápida. Y ya se está poniendo al corriente. Otro buen impacto. Va por cuatro. Ese lo va a tener que recoger. Ese lo va a tener que levantar. Ahí están los gritos. Va, levanta, pierde un tiempo. Dulce a punto de derribar los tres cubos que están en vertical. Le pega a la mesa. Dos a uno. Está ganando el equipo rojo. Es la batalla por la fortaleza. Día uno, semana uno del Hexatron. Va por tres el lado azul. Tania impacta. Va por dos. Dulce del otro lado. La jugadora de Fronton. Impacta. Va por uno. Lado rojo, alerta. Impacta Tania. Están iguales. Viene de regreso la línea. ¿Quién lo remata? ¿Quién lanza? ¿Quién derriba? Falla. Tania tiene bolsa arena. Del otro lado se lo lleva Dulce. La de la Ciudad de México, vecindad de Nahuascalientes. Tres a uno. Estaba cayendo en el... Te caíste. Me caí en un... Y yo... Corre, corre. Es que perdí. El equilibrio. Sí, y como que... Oye... Quise recuperar y más me fui. Yo dije, ya voy. No, y ya no te dio más fuerza para seguir jalando y tirarla. Sí, no. La resolviste bien con el... Pero... ¡Azul! Tres por uno está ganando el equipo rojo. Compite por Guardianes Mario. Por el equipo azul. Ramiro, preparados. Tres, dos, uno. Y aquí vienen. Están en el contenedor del agua. Se sumergen y van para afuera. Mario del equipo de Guardianes, equipo rojo. Forjado en el fútbol profesional. Estuvo con Chivas en las fuerzas inferiores. Pasó por Alebrijes de Oaxaca en la Primera División A. Y ahora dedicado al fitness. Del otro lado, Ramiro. Experto también en fitness en Calistenia. Es de Monterrey, Nuevo León. 26 años de edad. Adelante. Ligera ventaja para el equipo rojo. Que también tiene dos puntos. Adelante en el marcador. Hay quien bonar ese volante. Abrir la compuerta. Y hay cambio de posiciones. Ramiro. Ramiro está tomando la delantera. A jalar la cuerda en la estrella. En esa estrella giratoria. Y llevarla hasta el final. Puro esfuerzo de brazos de espalda. El salto de inmediato. Y van hacia atrás. A la zona de la palanca. Tira la palanca. Cayó. Él salva vidas y va a saltar primero. Ramiro. Ramiro del equipo de conquistadores. El tramo de nado. ¿Quién puede ejecutar lo mejor? Se están ayudando. De la cuerda que tienen las boyas. Ramiro sale primero. Mario. Alias el lobo. Va por él. Destapa Mario. El hombre forjado en el fútbol. Llega emparejando a la línea. ¿Quién tiene mejor brazo? Esto es tiro de poder. Tiro con potencia. Lo vuela Mario. Ya tiene dos abajo. Ramiro. Bajo el tercero. Son nueve en total. Buen impacto. Derribo doble de lado de conquistadores. A recoger Mario. Los iremos descubriendo. Los iremos conociendo México. Aquí está la nueva generación que aspira en el hexatlón. A llegar al final de esta aventura. Va por tres el equipo de conquistadores. Por tres también ya se emparejó esto. Suelta. Mario va por dos. Mario queda abajo. Empuja a Ramiro. Apenas raspa. Lo peina. Lo tiene ahí al borde. Dos a dos. Regresa primero el lobo. Echa un vistazo. ¿Quién se planta primero en la línea? Bombea su lanzamiento lobo. Del otro lado. Ramiro. Le queda uno. Hay bolsa de arena para guardianes. Lo puede acabar. ¡Tiroba lo acabó! Mario, conócelo. Le dicen el lobo. Cuatro a uno para rojo. Cuatro por uno está ganando guardianes. Es la batalla por la fortaleza. Hoy inicia la temporada del hexatlón. ¿Listas para tomar la salida? Natalie por el equipo rojo. Sol Cortés. Leyenda del hexatlón por el equipo azul. Preparadas. Tres, dos, uno. Sí, México. Sol Cortés está de regreso en estas tierras y en estas playas. Brilló intensamente en la tercera temporada. Y ahora está de vuelta para esta campaña de guardianes contra conquistadores. Va a ser seguramente una luz en el equipo azul. Y ya se deja ver con ventaja. Del otro lado, Natalie Gutiérrez. 30 años de edad de Guadalajara, Jalisco, dedicada al básquetbol, viviendo su primer circuito, su primera experiencia en el hexatlón. Y como cuenta la experiencia, Sol Cortés, insisto, fue una de las cuatro mejores en su temporada. Fue una fuerza del equipo azul. Aquí está con ese corazón gigantesco, con esa tremenda actitud. Y una de las mujeres que mejor cierra los circuitos. Tirando la cuerda en la estrella circular. Está recuperando Natalie. Se queda ahí apalancada. En esa maniobra, Sol Cortés va a tomar ahora el tramo de nado. Cabeza adentro. Saca para respirar. Va apenas por la palanca. Natalie baja el salvavidas. Es un circuito nuevo. Es el escape del Neutilus. Es la fuga del submarino. Gracias por acompañarnos, México. Gracias por esperarnos. 124 días, 124 noches para que pudiéramos volver. Y ya está llegando Sol Cortés. Va a tener tiros de ventaja. Natalie está saliendo apenas de la zona de agua. Vean la potencia, la técnica. Compás abierto. Ya desplaza. Impacta. Está a punto de colapsar ese muro. Puede haber derribo triple en cualquier momento para Sol. Le quedan seis. Del otro lado, la basquetbolista de Guadalajara, Natalie Gutiérrez. Enfrentándose a una leyenda del hexatlón como Sol. Cuatro por uno, el marcador. Sol va por uno. ¡Sol lo acabó! ¡Million Dollar Baby está de regreso! Cuatro a dos. Cuatro a dos están ganando. Los rojos se enfrentan ahora Alex contra Koke. ¿Listos? Tres, dos, uno. Y aquí vienen. Se lanzan por el periscopio y salen del primer contenedor de agua. Atacando el mástil van en descenso. Hay que ver a Alex, el hombre de rojo. Es de Guardianes, Karateka. Campeón nacional en varias ocasiones. Nos ha representado a nivel internacional. Y es de Mérida, Yucatán. Del otro lado de Culiacán, Silarue. Animador acrobático. Porristia. Campeón nacional de porras. Es Koke. Enrique Koke Guerrero. En tremenda forma física los dos. De dos deportes totalmente distintos. Acrobático. Y con gran potencia. Sobre todo para el tema de la animación acrobática. Koke que lleva ventaja. El hombre azul. Pegue el salto. Cae ligeramente. Y ahora. Jala palanca. Saca el salvavidas. Se lo saca de encima. Y ahora. Al tramo de nado. Viene tratando de recuperar a Alex el clavado. Con gran altura. Koke llegando ya al final de la alberca. Esto va a ser muy cerrado. Los veremos tirando. Cuatro por dos. Está ganando el equipo rojo. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. Es el primer día. No hay gran estrategia de por medio. Se irán conociendo. Irán identificando. Fortalezas, debilidades. Tiro de poder. Qué buen brazo. Koke impresionante. Va por cuatro. Tiro de poder. Tiro explosivo. Tiro de potencia. Nueve arriba todavía para Alex. Impacta en la mesa. Otro que se va a arreglar. Koke lo puede acabar. Pegue el filo. Luego un lado. Tiene dos bolsas. Respira. Impacta. Va por el punto. Queda abajo. Le dio vida a Alex. Pero Alex no ha podido derribar. Lo flota un poco más. Koke lo puede acabar en cualquier momento. Lonzo se lo llevó. Koke Guerrero de Conquistadores. Ese respiró fue la clave. Ese disparo. Uy, ¿qué es cuando? Me parté contigo. Me dio miedo. Fue perfecto, güey. Era lo justo. Esto está súper divertido. Conquistadores amenaza con el empate. Ahora compiten Marcela contra Jareli. Preparadas. Tres, dos, uno. Están en el agua. Marcela de rojo, Jareli de azul, las dos de Monterrey, Nuevo León. Marcela, jugadora de básquetbol a nivel universitario. Jareli, jugadora de black football, Tocho Bandera. Que se ha puesto tan de moda entre las jóvenes mexicanas dando vueltas allá a la manivela. Y ahora, descendiendo en esa escalinata. Escalera hacia abajo. Ya trae ventaja Marcela. ¿Quién puede llegar primero a la planta baja? Es el escape del submarino. Llevando el volante. Hay que colocar y luego girar. Hay que embonar y luego terminar con la maniobra. Encontrar la manera. Cómo embonas, cómo colocas, cómo se activa el mecanismo. Levantando la compuerta, se abre la escotilla. Y está recuperando terreno Jareli. Jareli del equipo de conquistadores. Están solamente un punto ya del empate. 4 a 3, el marcador estaba en 4 a 1. Poco a poco esto va tomando forma. Es el primer día, batalla por la fortaleza. Quédate con nosotros, México. Y avísale a todo el mundo que el Hexatlón ya comenzó. Después de 124 días de espera. Después de nuestra última gran final. Donde coronamos a Mati y a Pato. Estamos de regreso con una nueva generación que aspiran a la gloria. A la transformación personal que aspiran a descubrir todo su potencial. Marcela con ventaja luego de la salida. Se queda en la zona de agua Jareli. Jalándose ahí de la cuerda y de las boyas. Va a haber tiros de ventaja para la basquetbolista. Que viste de rojo. La de guardián es a tratar de ampliar la ventaja. Solamente un punto de diferencia. Jareli jalando aire, entrando ya al último túnel para salir del submarino. Es el escape del Nautilus. Dos abajo solamente para Marcela, pero tiene buena técnica. Desde cómo te paras, cómo te paras. Y las bajó tres. Y va por la última torre. Impacta abajo, se lo llevó. Marcela, Sheje, tiene el quinto punto rojo. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Con demasiada adrenalina. Bravo. Cinco a tres el marcador. Ahora se enfrentan Daniel contra Fernando. Guardianes contra Conquistadores. Fortaleza de por medio. Preparados. Tres, dos, uno. Y atención, que el hombre de rojo fue medallista de bronce en los huevos panamericanos de Toronto 2015. Representando a México. Es karateka. Se llama Daniel. Originario de Acapulco, Guerrero, pero ha vecindado ya en Mérida, Yucatán. Del otro lado, el hombre de Sayulita Riviera Nayarit. Surfista. Es Fernando. Fernando Estala, de 34 años de edad. El hombre de la caballera larga. El hombre que hoy viste azul y que defiende a Conquistadores. Lo quiero ver en el tramo de nado. Fernando, bajan prácticamente al mismo tiempo dos escalones de ventaja para Daniel. El karateka a tirar primero. Transportándose en la estrella. Llevándola hasta el final. Tiene que caer, atención. Tiene que caer la bandera. Y ahora, con medio segundo de ventaja, viene el surfer. Mala caída al agua. Prácticamente se clavó y fue dar al fondo. Tramo de nado se ve superlativo para Fernando. El más alto de los atletas del Exetlot. Rebasando el 1.90 de estatura. Y se mete bien por la zona del túnel. Va a salir del submarino. Adiós a la compuerta y vamos a ver el brazo. Fernando va a tirar primero al zurdo. Suelta, impacta. Del otro lado, Daniel empuja y tiene dos. Va por seis del lado azul. Tira Fernando. Buenos impactos certeros. Muy económico en los lanzamientos. Le quedan cuatro, cinco a tres. Están perdiendo en el marcador global. Queda abajo y le pega a la mesa. Daniel. Fernando. Buscando precisión más que potencia. Tiene fuerza en el brazo. Se tiene fe. Y viene de regreso. No está soltando el brazo con todo el poder. Trata de apostar por la puntería del otro lado. Falla, Daniel. Se va a derrumbar la torre, pero quedó arriba. Va por tres, Fernando. Va por uno, Fernando. Del otro lado, Daniel. Solamente tiene dos derribos. Le quedan todavía. Siete arriba. Fernando regresa con tres bolsas de arena. Va por el punto. Lanza a Fernando. Impacta. Se lo lleva el surfer de Sayulita Riviera Nayarit. Coloca estos cinco a cuatro todavía rojos. Cinco a cuatro marcador. Ahora se enfrentan a Lelí contra Maki. Última carrera de la primera ronda. Están preparadas. Tres, dos, uno. Oportunidad de empate para el equipo de conquistadores. Es la primera noche del Exatlón. Quédate con nosotros, México, porque apenas terminemos la batalla por la fortaleza. Nos vamos al inicio de la serie por la supervivencia. Así, hoy, día uno, semana uno. El Exatlón ya reclama que hagan un esfuerzo extremo. Van para abajo en la escalinata. Al segundo nivel. Maki y Lelí toman ese volante. Pasan por encima. Atraviesan cortina de agua. Y a colocar una vez que en bonas hay que girar y girar para abrir la escopilla para entrar por esa compuerta. Aguantan la descarga de humo. Están escapando del submarino. Un paso por delante. Maki González de la primera temporada finalista. Del otro lado, a Lelí Hernández de la segunda campaña del Exatlón. Una mujer forjada en el atletismo. Velocista y saltadora del otro lado. Esgrimista mexicana nos representó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Alélie Hernández, hermana de Aidey. La campeona de la segunda temporada. Tramo de nado que queda atrás. Maki está escapando luego de la zona de agua. Levanta. Destapa la compuerta y va a ir para afuera. Veremos a Maki. 32 años de edad. Contra 30 de Alélie. Esta es la nueva generación del Exatlón. Impacta abajo, pero apenas mueve. Falla Maki. Alélie apunta arriba y derriba. Hay dos abajo del lado rojo. Están ganando por un punto. Se va la arena, Alélie. En dos ocasiones. Otra vez la de Guadalajara. Apenas rebota sobre la mesa. Hay oportunidad todavía para Maki. Que quiere ir mermando. Impactando ese muro. Esto ya se emparejó. Se va por el hueco Maki. Y del otro lado, Alélie. Cayó el tercero. La quinta temporada. Guardianes contra Conquistadores. Circuito totalmente nuevo. Y vienen cosas fabulosas. Por venir. Lanza a Maki. Derribo triple del lado azul. Y Maki le quedan tres. Todavía cuatro. Y en horizontal para Adelie. Va buscando, apuntando abajo. A punto de caer la torre azul. Vuelta Adelie. Se lleva dos. Impacta Adelie. Ya fue por uno. Adelie tira. Y se lo lleva. Adelie Hernández. Seis a cuatro. Los guardianes. Me gustó muchísimo. Bien, bien. Pero bien. Estuvo bien. Sí, es cierto. O sea, yo está tirando un poco débil. Me faltó agarrar aire. Me faltó agarrar aire. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. ¡La tenemos por acá! ¡Alecés! Seis a cuatro. Iniciamos la segunda ronda. Está ganando guardianes por dos puntos de ventaja. Regresa Alex al circuito por el equipo rojo. Debuta en el hexatlón. Brandon Osiris Escobedo del equipo de conquistadores. Preparados. Tres, dos, uno. Espera el agua. Y aquí viene segunda ronda, segunda vuelta. Alex viene de caer en la primera. Y ahora tratando de entregar su punto. Están ganando seis a cuatro los rojos. Pero esto, a esto le queda todavía mucha historia. Te tengo que contar la historia de Brandon Osiris. El joven de azul. Está cumpliendo su sueño de estar en el hexatlón. Hace cuatro años vio a la primera generación, aquella generación histórica. Y ahí se conectó con este maravilloso mundo. Se puso a practicar parkour. Tiene apenas 19 años de edad. Era prácticamente un adolescente cuando empezamos esta aventura. Y ahora, cuatro años después, está cumpliendo su sueño. Un gran fanático del éxito. De los jóvenes que iban al aeropuerto a recibir a nuestros atletas, a nuestros campeones, cada vez que habían eliminado. Y hoy, insisto, haciendo su sueño realidad. Admirador de Ernesto Cáceres. Y aquí se lanza al agua. Buscando de inmediato la cuerda con las boyas Osiris. Es de Ciudad Neza. Un saludo para todos los jóvenes allá en Ciudad Nezahualtayatla que sueñan con ser parte de esta aventura. El más pequeño del grupo de atletas de esta generación. Brandon Osiris va para afuera. Aquí viene con ventaja sobre Alex. Y lo vamos a ver lanzando. Insisto, se inspiró en el hexatlón. Y comenzó a practicar el parkour. Suelta, brazo izquierdo. Impacta. Ya van tres para abajo. Y tiene ventaja. Y ven cómo arquea el cuerpo para darle parábola a la bolsa de arena. Del otro lado, Alex. Tiene solamente uno abajo. Una torre de tres del lado derecho a punto de caer. Brandon quiere entregar el primer punto. Sabe que su familia lo está viendo. Este es el sueño que incubó durante cuatro largos años. Ser parte de esta generación. Se sabe todo lo que ha pasado aquí. Capítulo por capítulo. Hazaña por hazaña. Y quiere entregar el punto. Tira y Rosa. Va por dos. Vuela. Pasa por el medio. Del otro lado, Alex. Tirando con más fuerza. Alex Karateka, el hombre de rojo. Ya se emparejó. Tira Osiris. Lanza a Osiris y Rosa. Están con uno. Alex va a regresar primero. Alex se va a plantar con tres bolsas de arena. Quien lanza, quien derriba. Se lo llevó. Brandon Osiris. Sueño hecho realidad. El exatlón es real para ti. El de Ciudad Nes entrega el punto 6 a 5. Una cosa les dije. La sorpresa. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Al fin! ¡Se acuerdan! 6 a 5, Marcador México. Prepárate para el debut de la Olímpica Mexicana. Briseida Costa por el equipo de guardianes. Se enfrenta a Yareli por el conjunto de conquistadores. Preparadas. Tres, dos, uno. ¡Ya está! Cayó el periscopio y van a salir del agua. Briseida Costa, recién llegado de los Juegos Olímpicos de Tokio. 2020, donde nos representó en el Taekwondo. Briseida, la dos veces medallista en Campeonato del Mundo. Plata y bronce. Una de las grandes del Taekwondo está aquí en el exatlón. Y va para abajo, tal y como alguna vez lo hizo la gran Iridia Salazar, medallista de bronce en Atenas 2004. Un abrazo para Iridia. Y ahora van pasando a través de la cortina de agua a colocar el volante. Hay que embonar y luego girar. Ligera ventaja para Briseida. Del otro lado, Yareli del equipo azul tratando de empatar el marcador. Los rojos han estado arriba desde la primera carrera. No han soltado la ventaja. A jalar la cuerda, Briseida es un atleta muy fuerte. Tiene pura potencia en la categoría pesada del Taekwondo. Y ahora baja la palanca, pero tiene esa explosividad. Se saca de encima el salvavidas. Se lanza al agua. La de Novolato, Sinaloa. A tomarse de esa cuerda con las boyas. De ahí hacen el esfuerzo. Y a tratar de empatar del otro lado, Yareli. Las vamos a ver tirando. Briseida tiene potencia de brazo. Saliendo del agua, Brise se levanta. Yareli está emparejando la carrera. La salida es complicada. Aquí viene la gran campeona mexicana de Taekwondo. Abre la compuerta Briseida. Yareli está emparejando la carrera. Se acasa un par de segundos de ventaja, pero van a ver a Brise. Con la estatura, con la corpulencia, se va a plantar la Sinaloense y tira sabroso. Apenas rosa, pero ya impacta arriba. Yareli falla. Se va a la arena. Quiere mantener la ventaja. El equipo rojo tiene tiro de poder Briseida. A recoger al fondo. Y con la condición física que trae del Taekwondo, viene recién llegada de Tokio. Trae toda esa fuerza. Todo ese aire. Esos pulmones. Viene del alto rendimiento, del altísima exigencia olímpica. Impacta. Va por tres. Le está acostando a Yareli. De un solo golpe puede derribar. Y ahí lo tiene. Va por uno. Briseida. Prepara. Falla. Va a ir al fondo. Solamente un cubo derribado. Ya son tres. De la basul son cuatro. Pero Briseida va por uno. Y lo tiene. Briseida se lo lleva. Briseida se lo lleva. A punto para el equipo rojo. Excelente, excelente. ¿Qué? O sea, tú ibas arriba de la cuerda. No, no, no. Lo que pasa es que cuando caí, me entró así el agua. Y entonces no vi. Yo estaba rebuscando mi cuerda. Pero es que yo vi que estabas encima de la cuerda. No. No. No manches, está esperando. Yo dije que no hay nada. Tu clavado mejor que el de Jair. Díjalo. ¡Adiós! 7 a 5 está ganando el equipo rojo. Se enfrentan ahora Daniel contra Jonathan. Preparados. Tres, dos, uno. 7 a 5. Dos de ventaja para el equipo de guardianes. Quieren quedarse con la fortaleza. Y recuerda, México, que apenas terminemos esta competencia, nos movilizamos porque hoy, si hoy día uno, semana uno, viviremos ya la emoción de la batalla por la supervivencia. Jonathan, jugador de tenis de mesa, a nivel nacional para México, estuvo bajo la disciplina del Centro Nacional de Alto Rendimiento en la capital mexicana. Del otro lado, bronze en los Panamericanos de Toronto 2015. Karateca, cinta negra. Él es Daniel de Acapulco, guerrero, pero ya ha vecindado en Mérida, Yucatán. Trae ventaja. Daniel sobre Jonathan. Bajando a la estrella circular. Y ahora activar la palanca para que caiga el salvavidas. Se saca de encima. Ahí la posibilidad del clavado. Bravísimo. Apenas agarró el filo de la resbaladilla. Saltó de más. Daniel, y ahora tomándose ya de la cuerda con boyas. Irán aprendiendo, irán calculando, irán midiendo los esfuerzos. Aquí están descubriendo la exigencia de los circuitos del Hexatlón. Es el día número uno. Todos aquí aprendiendo a pasarlos trazados. Y viene Daniel. Siete a cinco. Gana Rojos. Impacta. Derribo doble. Falla el segundo. Derriba no. Se queda ahí. Cayó solamente uno, pero hay buen brazo del lado de Jonathan. Muy fuerte el tenista del Estado de México. Impacta. Ya le dio la vuelta. Va por dos. Daniel todavía va por cinco. Se tambalea la torre. Pero Jonathan quiere acercar a la causa de conquistadores. El que pierda va a ir al campamento. Aún no conocen ni fortaleza ni campamento. Daniel le pega a la mesa. Ahí se desbarata la torre. Lo vuela ligeramente. Va por uno Jonathan. Va por dos Daniel. Quien regresa primero, Daniel se va a plantar. Necesita al menos dos tiros. Del otro lado se lo lleva Jonathan. Y entrega de nuevo el jugador de tenis de mesa del Estado de México. 7 a 6. ¡Adiós! Guardián no suelta la ventaja, pero esto todavía tiene mucha historia. Se preparan a Lili Hernández contra Sol Cortés. ¿Listas? Tres, dos, uno. Las dos vienen de ganar. Las dos vienen de entregar el punto en la primera ronda. Dos experimentadas atletas del éxito. Sol Cortés ya parte del grupo de leyendas que han hecho grande a esta travesía. A Lili Hernández, que tuvo una estancia más corta de lo que yo hubiera querido en la segunda temporada. Pintaba muy bien, pero de repente se fue eliminada de forma sorpresiva. Y se quedó con esas ganas de seguir escribiendo la historia en el éxito. Y por eso ha regresado para esta quinta temporada. Entre estas aspirantes, una nueva generación de hombres y mujeres. Y aquí están. Tú las estás conociendo, México. Sol Cortés tirando la cuerda. Lili, que es un atleta potente esgrimista mexicana. 30 años de edad experimentada. Aguarda para ver que caiga la bandera. Cada detalle cuenta. Y aquí viene Million Dollar Baby. Sol Cortés forjada en el fútbol de Guadalajara. Una joven con un corazón tremendo, con una gran nobleza para competir. Muy querida por sus compañeros. Inolvidable en la tercera temporada del hexatlón. Pero Alelín está aguantando el paso. Sale primero, va a tener un tiro adicional. Sol Cortés prepara con la experiencia que tiene a punta arriba. Conecta dos. Y allá van. Va por cinco. Alelín en el lanzamiento. Apenas a punto de botar ahí. Cayeron tres. Y se está emparejando. Ahora ya le dio la vuelta a Alelín. Están ganando 7 a 6 guardianes. Gracias por acompañarnos, México, por esperarnos. 124 noches. Atención, que se lo lleva Alelín. Y allá está. La esgrimista mexicana entrega el octavo punto para el equipo rojo. ¡Ale, Alelín! 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 Sí, México, el Hexatron ha regresado. Estamos 8 a 6. Batalla por la fortaleza. Compiten Mario contra Fernando. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Caen por los periscopios y se sumergen. Ahí vienen. El futbolista forjado en Chivas Rayadas de Guadalajara pasó por Alebrijes de Oaxaca. Es el hombre de rojo, es Mario, mejor conocido ya como el lobo del otro lado, Fernando de Sayulita Riviera Nayarit. Surfista y campeón mexicano en esa disciplina, aquí va de 34 años de edad, el hombre espigado, el hombre alto, que tiene un estupendo tramo de nado, lo vas a ver. Colocando ya el volante, girando la manivela, destapando la escotilla, abriéndola con puerta y van para abajo. Fernando ya con ventaja. Va a meterse en la estrella giratoria. A tirar ya de esa cuerda, se quedó el lobo. El lobo se ha quedado 8 a 6, está ganando el equipo rojo. Oportunidad para que Fernando pueda recortar la distancia cuando estamos en la recta final de esta primera competencia de la temporada. Y aquí viene con el nado espectacular, largo, Fernando Estala, el hombre de Sayulita. Y el surfista ya está escapándose, abre la escotilla, va a salir del submarino y es el zurdo el que va a lanzar. Mario se quedó en el tramo de nado, apoyado por Jairo Champion allá. Pero viene, va a tener al menos 3 tiros extra. Bota el primero, 2 más, derribo triple de Fernando, le quedaron 3 abajo. Mario tiene que aprovechar cada lanzamiento, tirar con poder, tomar vuelo. Suéltale, pega la madera. Viene otra vez, apenas mueve. Ahí se fueron 4 abajo, pero Fernando sabe que tiene ventaja. Se está acercando del otro lado el lobo, demasiado tarde. El surfer, Fernando entrega el punto. 8 a 7 se acerca, Azules. Ahora ya me brinqué suavecito. Dije no, suavecito, porque si no... ¿Está bien o no? Se me salió justo cuando hice movimiento, la abrazada. Pero dice, ¿me se lo sientes? ¿Sí? ¿Regresó? Sí, regresó, pero lo siento caliente. Mira, como te voy a hacer lo que... A ver. ¿Yo tenía este problema con tu hombro? No, con este no. Este se lo cuidamos. Ah, no, con este sí. Así era este. ¿De qué? Así. Así es, así. ¿Lo leí? No, está bien, pero... Atención, sigue ganando guardianes, pero preparados, preparadas porque vienen Nathalie contra Jimena Dugan. ¿Listas? Tres, dos, uno. Solamente un punto de ventaja. Se sumergen y de inmediato salen rebotadas del agua. La escalerilla para llegar a esa manivela. Giran, giran, se acomoda la siguiente escalera. Y Jimena Dugan, que quiere entregar el punto, trae ventaja. Nathalie se está quedando en esa maniobra. Nathalie, la chica de rojo, es basquetbolista, 30 años de edad, de Guadalajara. Jugó para el Tech de Monterrey del otro lado. Jimena Dugan, baterista, música. Y aquí está, poniéndose a prueba por primera vez en el exatón. Aguanta la descarga de humo, tratando de fugarse, de escapar de este submarino. Pega, buen salto, mantiene la ventaja. Ahora la fuerza de brazos de espalda, tirando. Cuidado, se le está olvidando. Nathalie con problemas. Olvidó la maniobra de la cuerda. Tiene que ir primero a la estrella circular. Luego, ir a la palanca. Jimena Dugan puede aprovechar esto. Estuvo a punto, sí, de caer al agua. Y ahora viene Jimena, que estuvo practicando parkour con toda la intención de venir al exatón. Se ganó su lugar Jimena Dugan. Y aquí está, saliendo del agua, haciendo el esfuerzo. Nathalie tratando de recuperar. Cada detalle cuenta. Un despiste mental. Y eso te puede dejar fuera de la carrera. Puede poner en peligro el punto. Oportunidad de empate para el conjunto de conquistadores. Han estado abajo toda la competencia. Viene Jimena, se toma un tiempo. Respira y impacta. Tiro de poder. Pero ya cayeron dos. Y Nathalie le quiere dar la vuelta. Y Jimena no se deja. Y Nathalie derribo triple. Y Nathalie derribo doble. Y Nathalie le falta uno. Tres para Jimena. Dugan a la línea. Suelta el brazo. Pero Nathalie solamente uno. Lanza, le pega a la mesa. Dugan va por dos. Y otra oportunidad para la de Rojo. Guardianes quiere colocarse en situación de match point. Remonta, regresa, recupera. Nathalie Gutiérrez. Respira, respira. Bien, bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo se te demora? ¿Qué fue? ¿Qué me faltó? La más la última. La jalada de la hamster. Esa es toda. Me salía antes. Me salía antes. Eso fue todo. Es que aparte de esa tora, ¿no? De repente. Todo lo demás. Esto, esto es doble match point para el equipo de Guardianes. 9 a 7. El marcador fortalece en juego. Compiten. Jair contra Coque. Preparados. 3, 2, 1. Están en el agua. Y Coque es probablemente el hombre que más lució del equipo azul. Del cuadro de conquistadores. Mostró un brazo potente, superlativo en este tiro de poder. Pero del otro lado, quinto lugar olímpico en los Juegos de Río. Enclavados, sincronizados, Jairo Champion. Ocampo saliendo fue parte de la segunda temporada. Solamente estuvo cuatro semanas. Sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que abandonar. Salió Jair para que entrara un histórico. Una leyenda. Aristeo Cázares, el campeón más dominante de la historia. Pero aquí está Jair que ha regresado para demostrarle lo que es capaz. Un hombre experimentado, de altísimo rendimiento deportivo. Medallista en campeonato del mundo. Se voló una resbaladilla. El clavadista mexicano ya está del otro lado. Y Coque apenas va por la palanca. Vean todo lo que le está sacando en el circuito. Ocampo quiere entregar el match point. Quiere entregar el punto definitivo para que el equipo rojo vaya a reconocer la fortaleza esta misma noche. Y ya votó dos. Suelta. Limpia. El tercero. Otra vez. Ese se fue en banda. Va por cuatro del otro lado. Coque que voló el primero. Tira. Impacta durísimo. Tiene un brazo formidable. Desbarata. Impacta. Se están emparejando. Va por dos, Coque. Va por dos, Jair. Suelto, champion. Se va a la arena. Y ahora Coque lo puede ganar. Nueve a siete. Marcador le pega a la mesa. Va por uno, Coque. Lanza, suelta y gana. Coque Guerrero remonta. Nueve a ocho. ¡Aplausos! Último match point para Guardianes. Fortaleza de por medio. Compiten. Marcela contra Maki. ¿Listas? Tres, dos, uno. Y lo mejor de todo esto, México, es que estamos contigo. Estamos de regreso. Y gracias por permitirnos acompañarte cada noche desde hace tanto tiempo. Maki González, lateralista de la primera temporada. Probando suerte de nueva cuenta en el hexatlón. Bajando por la escalerilla. Ya trae ventaja sobre Marcela. Marcela es de Monterrey, Nuevo León. A tratar la basquetbolista de darle el punto definitivo al equipo rojo. Fortaleza de por medio. Maki a intentar empatar esto y mandarlo a la carrera de relevos. Embonando ese volante. Y ahora para abajo sale primero Marcela. Cambio de posiciones. A entrar a la estrella. Circular y luego a tirar de la cuerda. Maki tratando de recuperar terreno. Van parejas. Marcela ya entregó punto en la primera ronda. Maki viene de perder. Palanca activada. Bota ya. Ese salvavidas. Y Marcela llegue. Tratando de sacar ventaja en el tramo de nado. Se está quedando. Maki se agarra bien y está regresando en la carrera. Esto va a ser de puro nervio. Nueve a ocho. Está ganando el equipo rojo, pero Maki ya le dio la vuelta. Maki viene ya en la boca del submarino. Abriendo la compuerta. Marcela. La Reggio Montana sale con dos pasos de desventaja. Pero esto se puede compensar en cualquier momento en los tiros. A lanzar Maki González. Impacta. Derriba dos. Marcela también botón par. Maki derribo triple. Maki derribo doble. Maki va por dos. Marcela va por tres. Tiene bolsa arena. Ya derribó dos. Y otra vez. Maki va por uno. Maki tira. Se lo llevó. Y esto se acaba de empatar. Nos vamos a la carrera de relevos. Atención, atletas. Atención, México. No hay espacio para más. Nueve a nueve. Marcador. La fortaleza. La primera de la temporada. Se resuelve aquí y ahora en carrera de relevos. El primer corredor. La primera corredora. Arranca en la parte superior del circuito. Hace todas las maniobras. Llega a zona de tiro. Y ahí conecta con el compañero. Compañera seleccionado. La segunda persona. El segundo relevista. Se encarga de terminar de armar el muro de cubos. Y posteriormente va a la línea. A lanzar para derribar con bolsa de arena. Así se pone en juego la fortaleza. Un hombre y una mujer por bando. Guardianes. Paso al frente. Sus relevistas. Yair O'Champion y Marcela Yeye. Conquistadores. Paso adelante. Sus competidores. Sol Cortés y Fernando. Estamos listos, México. Acompáñanos. Primera competencia de la temporada. Tres, dos, uno. Que reinicia el Exxot. ¡Venga, Yair! ¡Venga, Yair! ¡Venga, Yair! ¡A los Champions! ¡A los Champions! ¡A ver, a ver, a ver qué vamos a hacer! Yair contra Fernando. Primeros relevistas esperan. Sol Cortés y Marcela. ¿Listos? Tres, dos, uno. Y aquí vienen. Están en el agua. Yair O'Champion. El clavadista, medallista mexicano en campeonato del mundo. A tratar de entregarle ventaja a su compañera Marcela. Los rojos lideraron toda la competencia. Sin embargo, perdieron la ventaja en la última carrera. Y aquí estamos, en el duelo definitivo. Carrera de relevo. So'Champion entregando ya. Colocando el volante. Fernando Estala. El surfista de Sayulita Riviera. Nayarit tratando de recuperar terreno. Y lo puede hacer en el agua. Yair tirando de la cuerda. El hombre que fue a Olímpico en Río 2016. Quinto lugar. Tirando clavados sincronizados. Junto a Rommel Pacheco. Se enreda con la cuerda. Ahí quedó atorado Fernando. Se lanza O'Champion. Se vuela prácticamente todo el tobogán. Estupendo nadador del otro lado. El de Sayulita. Sale primero, Yair. Y a recorrer el último tobogán. Va para afuera. Y va a entregarle ventaja a Marcela. Tiene que llegar. Armar los cubos. Cerciorarse de que estén en el orden correcto. Que las imágenes del Hexatlón. Las estrellas estén viendo hacia arriba. Un error te saca prácticamente del duelo. A colocar quien arma primero. Sol Cortés con la experiencia de toda una temporada. La tercera en el Hexatlón. Leyenda del equipo azul. Con un corazón gigantesco. Va a terminar primero Marcela. Se emparejó la competencia. Se juega en la fortaleza. Sol Cortés tratando de reacomodar. Atención que Marcela suelta el brazo. Ya tiene dos abajo. Va por seis todavía. Le quedó uno trabado ahí atrás. Rederriba. Derribo doble. Triple. Y va por dos. Sol Cortés tiene que acertar. La fortaleza está en juego. Le pega a la mesa Marcela. Falla. Sol todavía con cinco cubos por delante. Guardianes quiere la casa. Guardianes quiere la alimentación. Quiere el descanso. Puede impactar abajo. Sol Cortés se está emparejando. Van por dos. Sol tira. Lanza. Se queda Marcela. Ahí están. Por uno. Lo puede acabar. Prepara. Apunta. Fuego. Se quedó. Marcela lo falla. Y van de regreso. Sí, México. Así ha comenzado la temporada del Hexatlón. Tira. Se lo llevó Marcela. Guardián se queda con la fortaleza. Por un cubo. Marcela y Jairo Champion entregan la victoria. ¡Fuego! 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 Atletas del Hexatlón, hay dos tipos de personas. Las que se atreven a viajar y las que se quedan en casa a ver pasar su vida a través de la ventana. Por eso yo creo en la aventura, porque la aventura es el tiempo apasionado. Con palabras de Fernando Sabater es como cierro la primera competencia de la temporada. Y como saludo al equipo que hoy ha ganado la fortaleza. Ellos son rojos, ellos son guardianes. Atención atletas, esto apenas comienza porque apenas salga el sol tendrán que enfrentar el primer reto extremo de la semana y de la temporada. Apenas salga el sol enfrentarán la primera batalla por la supervivencia. Así es que prepárense, porque esta historia ya se está escribiendo y se está escribiendo de una manera radical. Pero atención, guardianes, atención, ustedes se van de aquí a conocer la fortaleza. Los azules tendrán que ir al campamento, pero la fortaleza, sí, incluye algo sin precedentes en la historia del Hexatlón. La fortaleza viene más lujosa que nunca. Así es que prepárense para un viaje muy especial. Así es como van a irse a conocer la fortaleza. Este será el transporte del equipo ganador de la fortaleza mientras tenga en la casa vehículos de lujo 4x4, todo terreno. Para que vayan a los circuitos, para que vayan y vuelvan de la fortaleza. ¡Felicidades, guardianes! ¡Buen camino a casa! Es momento de marcharnos. Conquistadores tendrán que ir al campamento. Guardianes, buen camino a la fortaleza, porque eso les está esperando. Adelante, pronto nos encontraremos en la batalla por la supervivencia. ¡Bienes, vamos! ¡Chiquitas! ¡Bienes, chiquitas! ¡Bienes, chiquitas! Este regreso ha sido, no sé, con demasiadas emociones encontradas. Mi primera carrera sentí como si nunca me hubiera ido y después me fallaron algunas cositas que por detallitos no pude terminar de concretar el punto. ¡Ay, qué bueno! Ok, austero. Austero pero acogedor. Todos venían cantando, venían desde el día uno que nos trajeron al hexatlón, que querían ganar, que querían la cava, que querían la fortaleza. Yo, la verdad, estaba esperando venir aquí para que en verdad se den cuenta de que esto es hexatlón. A ver, chicos. Recomendación, el gato es terrible, así que bajen su colchocito y en el piso. ¿No puedo dormir de pie? La verdad, son cosas que tienen que pasar tarde o temprano. El equipo tiene que caer en la cabaña y qué más que es desde el principio para que empecemos a agarrar fuerzas. Personalmente yo vengo desde abajo, trato de siempre sobresalir y tomar los obstáculos. ¿Qué es el tío Feder? No. Hay que dar paso a paso. O sea, el objetivo, el que viene y después te enfocas en el otro. No hay que estar pensando en el final porque así no funciona. No hay que estar pensando en el final porque así no funciona. Fortaleza, 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 ¡Fortaleza! Esperen, 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 la bandera. ¡Guardianes, guardianes, guardianes, guardianes! ¡Guardianes, guardianes, guardianes! Ahí va, en tres, dos, uno. Sí, y mejor, no. ¡Guardianes, guardia! También siento al equipo muy unido, siento que nos estamos entendiendo muy bien. Aunque haya sido el primer día en competencia, pues estamos como que muy armoniosos todos y lo estamos haciendo muy bien. Hoy no hubo MVP, así es que hay que echarle el voladito. Me parece... A ver, nos ponemos aquí al lado de la mesa. ¡Venga! ¿Todos? Para que sea justo, todo el equipo será justo. Si caiga aquí, se queda el MVP. ¡All right! ¡All right! ¡Tribulgó! ¡Tribulgó! ¡Bien! ¡Que me encanten! ¡Que me encanten! ¡Ven a buscarla! ¡Ven a buscarla! ¡Ven a buscarla! Ella realmente está en la zona familiar, me siento súper emocionada de ser como nueva, de hacer el punto final. Como que no me lo esperaba, pero me siento muy feliz, también, de que haya confiado en mí, de mi equipo, porque yo también fui la que alcé la mano y dije, yo lo quiero hacer. Entonces que hayan confiado en mí, pues significó mucho. Está muy bonita, está muy bonita, está muy bonita, está muy bonita, está muy bonita. Empezó fuerte y quiere decir que va a seguir como que en aumento, entonces estoy como que muy feliz. El estar aquí, pues significa mucho también para mí, van a ver una Marcela súper, con mucha confianza, con mucho poder. La verdad es que creo que lo hicimos súper bien, fue un día súper intenso, pero lo supimos manejar, creo que cada quien fue mejorando en cada circuito, pero pues eso se queda en hoy y mañana es un día nuevo y hay que seguirla rompiendo. Cuando llegué al circuito sí fue como, está increíble, está enorme. He visto a Hexatlón temporadas pasadas y nunca había visto así el circuito, entonces sí fue como algo totalmente diferente. Y no es que yo levante la mano por ser un líder, simplemente se me da el hecho de querer guiar a mi equipo. Yo que ya estuve ahí a Lely, pues tratamos de darle los consejos y poco a poco mi equipo se fue desarrollando y lo vi muy bien, lo vi muy fuerte. Gracias. 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 Bueno, un poco duro y muy poco. Para mí lo peor de todo fue el tiempo. Haber dormido en esta cabaña, yo que ya había vivido como algo parecido es este cañón, porque la exigencia física es otra, como que tu cuerpo necesita una cama, o sea, como más comodidad y así. Pero, pero, wow, agradezco tener un colchón y una cobija. Pero está fuerte, está fuerte. Sí me desperté como... ¿Están listas para hoy? Listas. ¿Cómo le vamos a hacer? Así, ganando. ¿Cómo ven a la chava? Si ayer pasó algo malo, pisarlo. Hoy es día nuevo, hoy es un día muy importante y pues tenemos que salir todos a dar lo mejor de nosotros. Creo que ayer se vio, todo el mundo dio lo mejor de sí mismo, obviamente no a todos se nos dio el punto, va a pasar, nos tenemos que acostumbrar también a perder. ¿Qué tal la sorpresa de noche? No, pues todo interesante. O sea, sí tenía miedo porque decía, hey, pues ya me va a tocar con experimentado, ¿sabes? Claro. O sea, ya lo pasaron a una vez. Porque fuiste contra alguien que ya había pasado la pista. Entonces dije, hoy tengo que hacerlo casi, casi perfecto porque si tengo un error, me van a comer, ¿sabes? Claro. Gracias a Dios, pues se me dio. Oigan, ¿y qué onda con la chica de ayer, Stephanie? ¿Y qué onda con la chica de ayer, Stephanie? Llegaste mucho antes que tu contrincante y como que te quiso distraer al máximo. Sí. Y así, tú tan al que deportiva. Como que ya he escuchado chiflidos, pero no entendí qué estaba pasando. Se quedó en el tramo de nado, apoyado por Jairo Champion allá. Sí, yo la verdad, hay tanta gente entre ustedes, pero... Pero pues la idea es esa, es ir enfocados. Ya vieron cómo nos tenemos que enfocar en una sola cosa y no dejar que ni nuestros compañeros nos distraigan y mucho menos los del otro bando. Que no nos tumben emocionalmente porque a veces pasa de que... No, de que te sientes mal, de que el otro equipo... No, pues haga todas estas jugadas para intentar ganarte. Entonces yo creo que, pues bueno, vamos a estar más listos como equipo. No, me tocó a mí, qué bueno que me tocó a mí, que no me afectó, que ganamos el punto. Se nos fue el punto, pero fuimos ganadores. Remontamos muy bien, también hay que reconocer que... Sí, fuimos ganadores. Que hicimos un papel. En nuestros corazones, en nuestras mentes teníamos que llegar como ganadores y ahora sí, si pudimos remontar de esa manera, hoy lo podremos hacer mejor. Creo que somos un gran equipo y que juntos vamos a poder llegar a que no seamos nuestro color el que sea el destinado para la eliminación. Y pues confío en ellos y confío también en mí, así que espero que nos vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.